El Comité Olímpico Mexicano y Grupo FAMSA firmaron una alianza estratégica rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en beneficio de los atletas nacionales, además de impulsar y promover el deporte. Hoy es un gran día. En Grupo FAMSA y sus filiales de tienda y banco, estamos felices porque el día de hoy iniciamos una sólida alianza con el máximo organismo en materia deportiva de nuestro país, el Comité Olímpico Mexicano. Somos una empresa orgullosamente mexicana, con presencia nacional a través de nuestras más de 380 sucursales de tienda y banco en toda la región. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.